Mi nombre es María Moreno, el proyecto productivo me cambió en la vida y fue que pues me sirvió para mucho, porque hay muchas cosas que hice a través de este proyecto productivo, pero a pesar de que varias personas quedaron debiendo, fue muy productivo en lo poco que pude hacer con él.